Ya entramos al último nivel amigos Van a ver como el salón está quedando desolado Solo 4 mesas de juego Y vamos a estar jugando hasta que queden 24 jugadores O hasta que finalice el nivel en cuestión Estamos viendo Ale de Arraba Arena, Crisper Avizcacha Amistar Su Que se divierte obviamente, siempre se divierte Si señor, enfermo a la gente también Vamos a Argentina también Martincito Fuentes Señor Bonet Germán Poncio Fernando que freteca como loco Nicacio Un nuevo amigo uruguayo Como arriba eh Que ya le pregunté el apellido 100 veces Que es Comaromi, correcto? Vamos papá Y la última mesa Tenemos en asiento 1 A Piedra Buena O Dead que está escondido bajo la capucha Jugando una mano Super Nova Elite Y ahí tenemos al premio Remo Ferlock Que también está en parada A Engelbar Y estos son los jugadores que están quedando Vamos a ver quienes van a pasar para mañana Obviamente cuando finalice el día vamos a hacer un chip count Y como siempre amigos les agradecemos la compañía Y ya han visto lo que se está viviendo acá Saludos